Camila Cabello, buenas tardes. ¡Uhú! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¿Cómo está la artista más guapa del mundo? ¡Oh, gracias! Bien, bien. Estoy literalmente 10 minutos de ir al escenario. Sí, claro. Actúas en Barcelona aquí con los 40 en el Palau San Jordi en 10 minutos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. Bien, ayer, llegamos ayer como a las 2 de la mañana, así que tuve que ordenar por el room service un jamón serrano y queso manchero, porque lo necesitaba por tanto tiempo. Y bailaste sevillanas que te gustan mucho o no, ¿no? Perdón, perdón. Que si bailaste algo de flamenquito ayer, si te dio tiempo que no, ¿no? No, no me dio tiempo, pero ¿sabes qué? Creo que me voy a... Estábamos supuestas a irnos mañana, pero creo que me voy a quedar a explorar Barcelona. Porque ustedes saben que me quiero mudar a España, le estaba contando a Javi, pero eso definitivamente va a pasar el próximo año. ¡Ostras! Pues confirmación, confirmación espectacular. Tener en España, en este país, a alguien tan fantástico y grande como Camila, que qué notición, ¿no? ¡Qué bueno! Ustedes ya tienen a Alejandro Sanz, no me necesitan a mí. Pero Alejandro y nosotros sí te necesitamos a ti. Oye, Camila, ¿cómo estás en este momento? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué momento vital estás? Oh, estoy súper, súper, súper bien. Bueno, me hubiera gustado estar más tiempo aquí en España e ir a Madrid y a Andalucía y a todas las diferentes partes. ¿Sabes qué? Mi abuela se pasó el verano, el verano completo aquí en España. ¡Qué bueno! Así que estoy feliz, feliz de estar aquí. Creo que va a ser un show espectacular. Hicimos una cosa que se llama el Soundcheck Party. Sí. Y es como un grupo de 100 fans que vienen a hablar con nosotros y hacer preguntas. Y honestamente te digo que es uno de los públicos más entusiasmados y emocionados que he visto en mucho, mucho tiempo. Bueno, tienes ahora... Así que nos vamos a divertir muchísimo. No tengo ninguna duda. Te decía, Camila, que tienes ahora mismo a un montón, bueno, cientos de miles de fans que no han podido ir a Barcelona esta noche para ver ese concierto. Escuchándote, ¿quieres decirles algo? Aprovechar este momento aquí en directo en LoMás 40. Sí, 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 sí. Quiero, claro, les quiero decir muchísimas gracias por todo su apoyo y todo su amor. Siempre lo estamos viendo en internet y en Twitter. Y espero que el próximo año podamos venir aquí a España otra vez y a decirles todo eso en persona. Pero muchísimas gracias por su apoyo y los quiero muchísimo. Gracias. Bueno, de momento, Cami, ya nos has dicho que tú vienes a España a vivir. O sea que cerquita les vas a tener a todos tus fans. Exactamente, exactamente. Me van a tener que enseñar todos los restaurantes. Uy, no te preocupes. El primero, Camila, esta noche, ya lo sabes, ya lo sabes. Sí. Bueno, que no te queremos quitar más tiempo. Que entras ya a ese escenario, a darlo todo. Dale un beso a tus compañeras de Fizz Harmony. Un beso enorme. Te mandamos toda la energía del mundo, que os queremos un montón, que te queremos mucho, Camila, lo sabes. Los quiero muchísimo también. Besos, Cami, gracias. Un beso enorme y seguiremos apoyando absolutamente todo lo que venga a partir de ahora. Gracias, Cami. Hasta pronto.